hola amigas hermosas bienvenidas a mi canal moda para mujeres hoy les muestro la moda actual para señoras de 40 50 60 y más años verán muchas combinaciones las cuales les ayudarán a vestir bien y con estilo si tienen entre 40 años en adelante en esta edad es muy importante saber elegir muy bien las prendas para poder lucir moderna en cualquier ocasión la moda para señoras cada vez nos sorprenden más ya que hay muchísimos estilos de ropa muy linda para lucir a la moda y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.